Sape Pelele, caracterizado por su humor, se une al canal de Laquiteves para entregarles a quienes visitan los espacios de Telemedellín en la fiesta del libro y la cultura, ilustraciones y mucho humor. Desde que yo también estoy en Telemedellín en El Mundo es Ñoño, martes 10 y 30 pm, un programa donde todo esto que vemos en este pedazo de la fiesta libro, que es todo lo Ñoño, lo cultural, lo geek, pues tiene que ver con nosotros y Sape Pelele este año está cumpliendo 30 años de llevarle historieta, cómics, contracultura, por llamarlo de una manera, a un público que no lee casi cómics, que es el de acá. Este grupo de humoristas también está haciendo presencia con toda su marca para que propios y visitantes se lleven un recuerdo de estos artistas y conozcan lo únicos que son. En este momento estamos haciendo caricaturas, nosotros desde Sape Pelele hemos dibujado casi siempre con marcadores, análogo y colorcitos con crayolas, con las crayolas de los niños y los niños son felices porque Uy, yo tengo eso en la casa, ¿puedo dibujar así de bien? No, te falta tiempo y técnica, pero sí dibujamos con crayolas y tenemos ya a las nuevas generaciones, tenemos caricaturistas nuevos que dibujan full en digital, te mandan la caricatura a WhatsApp. Con estos espacios el canal sigue fortaleciendo los lazos entre el arte, la cultura y la literatura.